Salí del clóset desde los 19 años de edad. No fue una época ni temporada buena porque mi familia no me aceptaba. Tuve muchos problemas a mi alrededor en la escuela, pero el ir entendiendo qué era lo que yo quería, y al ir entendiendo que amor es amor, eso fue lo que me dio las ganas de seguir adelante, de seguir viviendo mi realidad, de seguir viviendo mi verdad. Yo quería estudiar o sociología, o antropología, o psicología, pero mi mamá, muy insistente, como mi abuelo es doctor, me aconsejó que sí, cómo veía la medicina. Yo en ese momento, como la verdad me fascina el cuerpo humano, consideré que medicina iba a ser una profesión donde iba a poder ver la parte tanto física, espiritual, mental, emocional.